Así luce la calle Arce entre la 17 y 19 Avenida Sur. Los responsables de diseñar esta obra de arte son Andrea y Rosenberg, estudiantes de arquitectura en la Universidad Tecnológica de El Salvador. Ellos ganaron un concurso en el que fueron evaluados por personal de la organización Classwind y miembros de planificación del área metropolitana de San Salvador. La idea nació con parte de los arquitectos que nos plantearon un proyecto que iba a ser la organización Classwind International. Y la idea era hacer un diseño extracto, que llevara diferentes colores y que diera a entender el significado que nosotros quisiéramos ponerle. Aún recuerdan las experiencias que vivieron mientras realizaban los primeros planos. Los recuerdos son como por ejemplo cuando lo estábamos diseñando, que fue en la parte de la pandemia, que estábamos confinados en nuestras casas y estaba una gran tormenta. Entonces cuando lo estábamos diseñando los colores no agarraban el papel porque estaba hasta húmedo. Para pintar este proyecto impresionante necesitaron la ayuda de más estudiantes. También una de las organizaciones involucradas en este proyecto decidió dejar plasmado en las paredes de las universidades el rostro de estos artistas. Esto fue creado con un objetivo. Este tipo de proyectos se llaman de urbanismo táctico, que el objetivo principal es intervenir ciertas áreas de los sectores urbanos, que son bastante transitadas por vehículos y hacerlas que sean propiedad de los peatones, que se respete al peatón. El mobiliario urbano que se ha colocado en las aceras es precisamente para que la gente también tenga su zona para sentarse, para descansar y para que tengan su parte techada, para no asolearse. Digamos, hay personas que les da curiosidad y se sientan a observar o a tomar fotografía del lugar. Los mercaderes de los alrededores disfrutan ver cómo luce actualmente esta calle. Me ha fascinado, porque esto le ha venido a dar un toque diferente a las calles del Gran San Salvador. De hecho, a la calle Ars, para mí ha sido algo sorprendente, bonito. Y creo que va a llamar la atención no solo de los estudiantes, sino que también del traseúnde, que a diario pasa por estas calles. Esta es una de las pocas calles en las que se ha empleado el urbanismo táctico, pero se espera que muy pronto se conecte todo el Centro Histórico de San Salvador con estas impresionantes obras de arte. Sara Reyes, Código 21.